...escalón, ¿no? Muy erróneamente se separan las maneras de hacer periodismo, ¿no? Y la gastronomía y la comida, si bien es muy rica cuando está bien hecha, no somos tan conocidos, ¿no? Entonces yo decidí ser directamente detective de sabores o investigador culinario y tomarme muy, muy, pero muy en serio esto de la gastronomía. Bueno, cuando llegué a este proyecto del Gourmet, este segundo programa que producimos nos dio esta posibilidad de seleccionar cocineras y cocineros de nuestra querida provincia y también de Catamarca en este caso. Y, bueno, es un enorme gustazo que en el primer episodio una de las cocineras, bueno, las dos están muy bien, pero en el caso de ustedes les toca muy de cerca porque es una institución María Pineda, ¿no? Tal cual, tal cual. Y, Franco, ¿cómo llegás vos a María Pineda y, digamos, cuál es el objetivo de estos fogones tradicionales? Bueno, el objetivo de los fogones tradicionales es difundir esas recetas que están arraigadas y con mucha pasión y que tienen la técnica del fuego en algunos de los momentos de la preparación y que están, en algunas, como en la que va a ser María, en peligro de extinción porque en algún momento fue muy popular, en algunas zonas, sobre todo de la Córdoba norteña o en provincias como Catamarca, y después fue perdiendo el protagonismo. Y otras recetas que van a ver por ahí son de generación en generación de una misma familia que se hace entre familia y uno no conoce, o hay otras que son populares como el gigote catamarqueño que yo me enamoré, por ejemplo, de esa receta, o dulces como el gaznate o la capia en el caso de Catamarca y muchas recetas que tienen que ver con la carne, en el caso de la provincia de Córdoba y ahí va a estar el cabrito, por supuesto, de Quirino representado. Pero a María, en la particularidad de hacer una nota, en ese caso, para el proyecto Utuco en donde María también forma parte, la conocí, hicimos una nota para un programa que había en Canal 10 que se llamaba La Feria de la Cocina y después para La Voz del Interior y conocí más todavía su historia, su pasión, su don de gente, y ya la tenía en una lista. Digo, alguna vez con María tengo que hacer alguna otra cosa, ¿no? Bueno, cuando se nos dio esta posibilidad del gourmet, claramente María estaba ya en esa lista, ¿no? Y cocinero, y cocinera. ¿Nos podés adelantar algo de lo que hace María? Por lo que vemos en la promo, una imagen que tenemos por ahí, es algo como dulce, ¿puede ser lo que hace María o no? Es curiosamente agridulce, es la única receta, creo, no, a ver, no, me parece que también hay otra que tiene el sabor agridulce, pero la de María, es agridulce, una maravilla, en algunos lugares se llamó pastel de novias porque esta preparación ocupaba, y era tan importante que era el centro de escena de algunos casamientos, y por el velo blanco que tiene arriba por el merengue y que asemejaba al vestido, bueno, en algún lugar de nuestro país alguien la llamó así, pastel de novias. Y si no, es muy conocida como pastel cambray, pero como digo, no es una receta que esté fácil de encontrar en Google, o si uno la trata de buscar, incluso en libros. O sea, hay que retrotraerse muchos años atrás a alguna edición especial de cocina criolla que la podés encontrar, pero si no, se dejó de hacer, lamentablemente se dejó de hacer porque es muy rico, al que ama el agridulce es muy rico, y la masa tiene vino, y María hace una versión muy interesante, muy interesante que por ahí los morterenses después la van a poder también disfrutar, eso no lo sé, lleva su tiempo, pero también se puede hacer, ¿no? Si no comemos apurados, si somos pacientes, se puede hacer. Bien, y contanos, esta nueva temporada de los fogones tradicionales, arranca hoy con este primer capítulo, ¿en qué horario? ¿Cuántos capítulos son? Bueno, arranca hoy en dos horarios, o sea, la primera emisión va a ser a las 17.30, este horario es el mismo para Chile y para Uruguay, en los otros países de habla hispana donde está el gourmet habría que revisar la programación de los cable operadores, generalmente en México probablemente es media hora después, pero en esta primera emisión la posibilidad es a las 17.30 o a las 23.30 horas. Claro que después tiene una repetición, este miércoles mismo también a las 14 horas, o el sábado, fogones tradicionales, está en tres horarios, 13.30, 20.30 y 23 horas, o sea que es muy linda oportunidad para el que, bueno, no la pueda ver en el estreno después de volver a encontrarla y de cualquier manera se va a repetir a lo largo del mes, el mes siguiente también. La idea es que el gourmet siempre comparte todo el proceso de las recetas, entonces invita a la gente a cocinar y es una linda manera de que uno por ahí diga, ah, esto lo puedo hacer, o esta técnica, la técnica del amasado de María, yo realmente en la grabación, te confieso, me sorprendió con la velocidad, las manos que tiene esa mujer, morterense, realmente, y cómo le sale la masa, ¿no? Es algo que uno después en la casa, si lo intenta replicar, por ahí no te sale igual, ¿no? Claro. Es un poquito más de tiempo. Franco, me decís que esta es la segunda temporada que estás produciendo, pero tenés, bueno, una vinculación importante con todo lo que es la parte culinaria, ¿qué destacas? ¿Por qué fundamentalmente es tu pasión, digamos? ¿Qué es lo que más comunica la cocina? Y bueno, históricamente la cocina fue el sinónimo de evolución, ¿no? La evolución en la historia se da a partir del fuego y del que el hombre empieza a cocinar, y bueno, a grandes rasgos estoy resumiéndolo, el tamaño del cerebro a través del procesamiento que antes se perdía, ¿no es cierto?, en otro tipo de aparato digestivo, que tenía que ver con los alimentos que no se procesaban, o lo que consumía el hombre en aquel momento, bueno, logró a partir de cocinar justamente la evolución. Y después, lógicamente, fue sinónimo hasta de disputas de imperios, ¿no?, el tráfico de especias, o sea, las recetas a lo largo de la historia han conmovido de todo tipo, y hay gente que también las defiende a capa y espada, y quizás después, ¿no?, con esta revolución industrial, en algunos momentos fue perdiendo peso, pero a lo largo de la historia a mí me apasiona porque fue fundamental. Ahora vivimos una etapa de alimentos multiprocesados, ¿no?, que han combatido claramente la buena alimentación, los sabores caseros, han hecho su negocio, ¿no?, hay un gran negocio y eso corre quizás a la comida del lugar preponderante, o sea, no se habla tanto de comida, lamentablemente, y por lo importante que es, por ahí tiene moda si se habla sobre algún concurso en algún momento, o la parte más frívola de la alimentación, pero no de la esencia, ¿no?, como de cocineras como María que hacen de que uno se alimente y coma mejor, y aparte del ritual, ¿no?, a mí me apasiona mucho lo que significa cada celebración que hay que hacer con la comida, y quizás un poco la pandemia, una de las cosas que nos dejó y algunos aprendimos es a valorarlo mucho más, ¿no?, a ese momento, o cocinarlo también, ¿no?, tener ese momento para poder hacerlo. A mí, entonces, eso me apasionó, en este caso nosotros nos sumamos a, como productora de Córdoba, a la producción de esta temporada, las anteriores no las hicimos nosotros, pero este año habíamos estrenado Guardianes de Tradición, que es otro programa del Gourmet que amamos mucho, la verdad son como bendiciones que recibimos, porque en mi caso soy amante de los fogones, de los fogones tradicionales, justamente ahora estoy escribiendo sobre el tráiler del programa que se presenta hoy, y me recuerda al fogón que tenía mi viejo, que incluso lo llamaba fogón, no parrilla, porque era distinto, era como un cajón. Claro. Entonces, bueno, la comida es tan importante que podría hablarte ahora, Juli, te ocupo todo el programa si me pongo ahora. No, no, no hay problema, todos, 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 viste, escuchar un poco esto nos remonta por ahí, como decís vos, estamos en un mundo tan, todo lo que consumimos es muy procesado, pero cuando uno se detiene un minuto recuerda mucho de la niñez, de las abuelas. Lamentablemente creo que nuestros hijos no van a recordar tanto por ahí el trabajo de nuestras madres, porque ya están con otro chip, pero remontarse es tan hermoso, ¿no? Es un momento muy, muy especial, ¿no? Bueno, así que esta propuesta, fogones tradicionales, arranca hoy, vamos a poder ver a María y vamos a poder ver mucho de la comida de Catamarca y de Córdoba. Sí, en este caso la búsqueda fue por las provincias de Córdoba y Catamarca, la temporada anterior estuvo en Cuyo, las otras, bueno, fueron en México y en España, en España se siguen estrenando también, en España, bueno, justamente le llaman fogones a lo que nosotros por ahí le llamamos hogares dentro de una casa, ¿no? La estufa leña, en España hacen de esa estufa y de ese hogar un lugar todavía más grande y donde se cocina, donde en invierno está prendido y se cocina. Acá también, por supuesto, ¿no? Claro. Pero lo vamos perdiendo, es decir, en el campo todavía esto sigue latiendo, porque el que tiene una estufa leña tira algo para cocinar, calienta algo y lo sigue haciendo, ¿no? Pero un poco se va perdiendo y esta idea es la de seguir difundiendo, transmitiendo recetas. Hay algunas recetas que por ahí son de una familia y que tienen una propia adaptación. Por ejemplo, hay una escritora muy famosa de Córdoba de novelas que nos abre su hogar con su marido y van a hacer una versión de un corte muy popular, de Córdoba, muy popular quizás en Córdoba es donde más se consume, pero con una vuelta de rosca, le hacen un relleno. Y después tenés algunas preparaciones clásicas, ¿no? Tanto de Córdoba como de Catamarca, con ese toque personal, ¿viste lo que vos nombraste a las abuelas? Entonces, justamente, uno cuando se acercaba al delantal de una abuela, le preguntaba, pero ¿cómo haces, o en mi caso, cómo haces este buñuelo? ¿Cómo haces esta torreja? Hay algo que le ponés que es un secretito. Bueno, en este caso, como todas las recetas que hace el gourmet, siempre está el paso a paso, ¿no? Entonces, ese secretito se devela. Después si te sale, ¿no? Viste, ya hay que tener la mano de María Pineda. Claro, tal cual. Pero bueno, hay que intentarlo. Franco, ¿dónde se grabó, antes de despedirte, dónde se grabó lo de María, todo ese capítulo? Bueno, el capítulo de María se grabó en Córdoba Capital, un día de mucho frío, diría que debe haber sido el día de más frío en el año. El único. Y se grabó en Exteriores. Este programa prácticamente es todo de Exteriores porque justamente está el fuego y como protagonista. Entonces, además de que era un día más muy frío, tenía que estar cocinando, que si bien se graba, sigue más o menos los métodos de un vivo, ¿no? Claro. Pero María tiene mucha cancha, ¿no? No mostró ningún nerviosismo ni parecía que ese día de frío, bueno, tuvo la asistencia también de su hija que sigue sus pasos. Es muy lindo eso, ¿no? De que a veces la cocina te va conectando con la otra generación, va haciendo puente y se va multiplicando. Y en el caso de ella, que es una mujer encima cocinera solidaria, que no le escapa al que lo necesita, ¿no? A estar preparando un plato de comida, todavía es más merecido que sea difundida. Así que nos da mucho orgullo porque es la gente que es necesaria, que se merece, que otro la conozca y que se encariñe, porque María te hace encariñar. Cuando vos la conoces, su don de gente, te dan ganas de abrazarla. Y eso es lo fantástico que tenemos que difundir, ¿no? Y bueno, ojalá que después le pidan ese pastel cambray o pastel de novias a María porque cocina tan rico que se lo merece. Te agradecemos mucho, Franco, estos minutos y lo mejor para este estreno que comienza esta tarde, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y nuevamente un honor y ojalá pronto estemos por morteros. Ojalá. Gracias a las repeticiones, podamos compartirlo allá con María y con ustedes y bueno, y celebrando, ¿no? Porque de gastronomía sabemos que morteros tiene mucho, celebra mucho, hacen muchas fiestas y sigan así porque son las ciudades a las que hay que seguir, que valoran tanto esto del arte culinario. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Franco Colamarino, que es investigador culinario y que forma parte del Gourmet, de la producción del Gourmet, ¿dónde va a estar?